Un frazadaso estudiantil en el Instituto de Enseñanza número 28 de calle Sarmiento en el 2900. Precisamente los alumnos y la comunidad educativa estuvieron realizando este reclamo por la falta de gas, algo que se ha replicado durante este invierno en muchos establecimientos educativos de Rosario y la zona. La preocupación tiene que ver precisamente por las bajas temperaturas de esta época del año y la falta de solución a un reclamo que dicen precisamente desde el lugar venían realizando ya con mucho tiempo de anticipación. Lo concreto es que no se ha solucionado el problema, la temperatura sigue siendo muy baja en la previa de las vacaciones de invierno y con una colorida protesta instaron a las autoridades a cuanto antes solucionar este inconveniente. Desde las carteras de educación insisten en que es responsabilidad del litoral gas reponer el servicio en los colegios y escuelas que tengan este faltante, la empresa de gas está instando a que se realicen las obras adecuadas para garantizar la seguridad en la provisión de este servicio fundamental en esta temporada invernal. Reclamo del personal educativo del Instituto de Educación Superior 28 de calle Sarmiento al 2900.